Hoy fue el primer periodo de inscripción, nosotros estamos dando fecha y hora para justamente tratar de que se organice mejor y así poder dar mejor solución y mejor atención a la población que viene queriendo ingresar al programa sociodidativo que obviamente no es para todo el mundo, hay ciertos requisitos y es importante que la gente lo sepa porque es justamente para la población más sumergida y son para Paysandú 165 cupos, que uno dice está conforme con que sean 165 cupos, bueno es la misma cantidad que tenía el programa Uruguay Trabaja, más menos, pero se suma a lo que es Jornales Solidarios que arranca ahora, se suma a que los 165 no van a depender siempre de ese programa, sino que la idea es que en la segunda etapa se inserten en el campo laboral privado, que es la gran diferencia con los otros programas sociodidativos. ¿Cuándo se va a desarrollar este periodo de inscripción y cuándo se piensa el comienzo de esta...? El mes que viene comenzaría, así que se van a estar enterando bien la fecha, en donde ya comenzarían la primera etapa, trabajando, prestando trabajo, valga la redundancia, en los organismos del Estado. ¿En cuanto a las inscripciones? ¿Hasta cuándo? Son los 15 días siguientes. ¿Y la gente interesada dónde debe concurrir? ¿Cuándo? Como yo digo, esto era distinto que lo que es Uruguay Trabaja. La idea de esto es dar posibilidad a las familias ya vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social, en donde ya hay un seguimiento de vulnerabilidad, una trazabilidad de la persona en cuanto a nuestros equipos técnicos, para saber realmente y ser un trabajo de cirujano, si se quiere, para que la medida vaya realmente al que más la necesita. Que eso es lo importante y lo que nosotros queríamos. Y sobre todo una cosa, aquel que pueda sostener el programa. Si hay una persona que está en un nivel de adicción, por ejemplo, tal, que no puede sostener su sobriedad dos días seguidos, bueno, él requiere otra medida, requiere primero hacer un abordaje técnico de otro programa nuestro, no del programa acceso. Eso llevó a tener este sistema a que en la primera etapa que pasó, de casi ser la mitad en otros programas socioeducativos del pasado que desertaban, nosotros solamente tuvimos en 180 personas, 10 personas que se desvincularon y todo el resto, por suerte, fue encaminada y terminó el programa socioeducativo.